¿Qué es el Código Ambiental? De satisfacer las preguntas que hagan fundamentalmente los estudiantes porque el Código también prevé que se comience de inmediato con la educación ambiental formal y no formal. Hoy estamos ya presentando un poco lo que es la recta final de todo lo que fue la trayectoria del proyecto Código Ambiental presentado por la Secretaría de Ambiente del municipio, confeccionado por un grupo de trabajo que me acompaña y bueno, y hoy está en manos de la sociedad mejorándose, trabajándolo, viendo los aspectos más finitos de las cuestiones ambientales y bueno, muy contento con la actividad y esperemos que la gente se sume al evento. Bueno, las expectativas son favorables, esperamos que la gente participe, sobre todo porque es uno de los ejes, ¿no es cierto?, en la temática ambiental y en lo que se pretende para la creación de este nuevo marco legal, justamente la participación ciudadana para que puedan concientizarse, poder manifestarse y poder opinar al respecto. Nosotros vamos a disertar junto con la doctora Gialdroni acerca del procedimiento, específicamente sobre eso, y bueno, simplemente dejando un poco, manifestando sobre cómo venimos trabajando y sobre la necesidad de un procedimiento claro y que pueda ser accesible a toda la ciudadanía. Estamos muy complacidos de que se haya adoptado este proyecto de, conforme a la carta orgánica, hacer el código ambiental. Y en forma conjunta con el código ambiental, nosotros también hemos trabajado y hemos propuesto dictar un código de procedimiento para las faltas municipales, para el jugamiento de dicha falta, en virtud de que las faltas de carácter ambiental muchas veces exigen que el juez que se aboque al entendimiento, a la investigación, a juntar las pruebas, a adoptar las medidas preventivas, para poder solucionar los problemas ambientales, tenga que tener una dedicación en forma permanente. Y actualmente los juzgados de faltas somos con multicompetencias, entonces podemos tratar cuestiones de tránsito, bromatología, cuestiones de construcción. Y la importancia de la materia ambiental exige un seguimiento permanente en breve plazo y eso nos pone realmente, creo que es lo más acertado.